No viviré contigo, no alcanzaré objetivos, no sé si lo voy a lograr, resistiré tus besos. ¿Qué te pasa, flaca? ¿Qué por esa cara? ¿Qué pasa? No, pará, pará. Mirá, te la voy a hacer muy corta, si no te gusta ahí está la puerta, te las toman. Pará, 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 te volviste loco, ¿cómo la vas a echar? ¿Quién te crees el mejor bajista del mundo, viejo? Vos tenés que pelar a ella, vea. Vos tenés que volverte loco hasta que te aplaudan. O hasta que se muera. No, no digas papá, no, no te la vas corta, vení, 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 sos tan guapa, vení, tocá vos. No, no la jures así. ¿Te la bancás tanto? ¿Está bien? ¿Sabe Whatsapp? No, un tema de Italia te pido, que a mí me encanta. Italia no me gusta. Ah, bueno. Yo tengo Whatsapp, yo lo tengo. Tomá, toma el... Bueno, dale, dale, dale. Con onda, eh. Con onda, dale. Con onda, dale. Fíjate ese pelón. Con onda, dale, dale, dale. Yo voy a ver el sueño. Te amado el. Me dejó primer, señor. ¿Vale, dale, dale. Entonces, yo sé, me. No tienes? Lo veo en mi mano, Y ahora… Me llame... Me llame. Pecúanto. Yo. Me llame. ¡Suscríbete al canal! La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, mi amor! ¡Qué hermosa sos vos! Decime, ¿ya decidiste cuánto tiempo te vas a quedar con nosotras? Eh, mirá, en la pampa me fue muy bien Pero creo que eso no es para mí ¿Qué? ¿Vas a abandonar? No, 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 estoy más decidida que nunca a tomar los votos No, 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 lo que te quiero decir es que Que no sé, que el convento no es para mí Que yo quiero estar en la calle Con los chicos, con los viejos, con los necesitados Con los que sufren, querés estar Claro Está bien ¿Y qué vas a hacer? Bueno, en principio me voy a quedar en Buenos Aires Porque creo que acá hay bastante para hacer ¿Qué? ¿Me lo decís así? Bueno, manos, yo lo haré Mirá la noticia que me está hablando En Buenos Aires Bravo Me comentaron de un comedor por acá cerca De una hermana Gloria No sé, no la conozco Hola Hola, hable Corto Todavía alguien escuchando Ah, ¿qué pasa? Nada, ¿todo bien? Nada, todo bien Bien Bien, bien Mi Violeta arriba Bien Qué jugadora que so Sí, ¿por qué no le vas pasando a los clasificados de Clarín acá? Sí, la verdad La verdad Últimamente me ha estado renunciando, ¿viste? ¿Qué te pasó? No, pará, pará ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? Sí, era un chico Déjame lo, déjame lo, déjame lo ¿Está loco? ¿Es el objeción? ¿Qué le pasó? A mí, me encantó Muy bien ¿Qué bar? Isabelita, ¿qué hacía acá? Nada, tomo el bondi Ah, pero yo nunca me tomo a mí Y bueno, sí, fue una primera vez para todo, ¿eh? Pará, que te... ¿Se puede saber dónde va? Sí, voy a una compañera a estudiar ¿Sí? Uh-huh Me alegraste la mañana Hola ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Bien ¿Te escapaste de mamá? No, voy a comprar unas tapas para empanadas Ah Acompáñame Dale Ah Yo sé ¿Qué soy? Sí, no cambiás más Te estás buscando a Ronnie y a mamá todo el día No, no, pará, Luciana Vos viste que mamá me busca a mí Che Son las dos iguales Bueno, no quiero hablar de mamá, ¿ok? Está bien Sabes que disfruto de caminar por la calle Ver pasar a la gente Y sí Después de estar ocho meses encerrada Convoqué Bueno, estuve encerrada porque piso Pero igual la extrañaba ¿Y vos? ¿Y esa sonriseta? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué pasaste? Dale, no te hagas la tonta Bueno Conocí a alguien ¿En serio? Sí ¿Muérate bien? ¿Eh? Está bárbaro No sabés lo que es ¿Sí? Sí, me encanta Qué bueno Me alegro mucho Pero no sé por qué te cuento esto a vos Si no me vas a entender No, para Para ¿Cómo que no te voy a entender? Y no, por ahí qué sé yo Te comés cualquiera, viste Así que dejémoslo ahí No, 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 no Pará, yo no me voy a comer cualquiera Sería bueno que Que te des cuenta que además de De querer ser monja Soy una mujer Y que hay muchas cosas que entiendo Aunque elija no vivirlas Sí, es verdad Es raro, pero tenés razón ¿No sabés si Si este tipo de Luis Volvió a aparecer El que estaba con mamá Que yo sepa Mamá ya le dio salida Hace un año ¿Por qué me lo decís? No, por nada Bolsito Bolsí ¿Qué pasa? Me llamó Robual ¿Qué dices? Nos manda un interno Para que le hagamos Todo el sistema eléctrico Completo Vamos, tenés que parar De laburar en el tacho De dos, tres días No le podemos fallar a esa línea Mirá que tiene muchos coches Sí, pero Libra le dijo a la mina De la dueña del taxi Que iba a tener Bueno, se va a tener que aguantar Sí, pero la mina Se va a enojar con Libra ¡Bueno, que se pegue Un baño de agua fría, viejo! ¡Ey! ¡Joder! ¡Sí! Hay un laburo Y te lo, te lo Sé que te dijo Que tenía problemas de batería Sí Me parece muy raro, Roxy ¿Por? ¿Cuánto hace que la cambiamos? ¿Qué sé yo cuánto hace Que la cambiamos? No sé, no sé No tengo idea No sé, seis meses, dos años Yo qué sé Lo único que sé Es que cuando te pasan una Te pasan todas ¿Cómo puede ser? Está bien, no te calentes Yo a los muchillos de la rotonda Los conozco Voy a ir y los voy a consultar A mí el que no me gusta nada Es el grone este ¿Pero qué piensas? ¿Que me están mintiendo? No sé, la gesta de grone No me termina de convencer No, a mí tampoco Bueno, pará, vikingo Dame algo de guita De la recaudación Que necesito ir a retirar Una partida de calzoncillos rusos ¿Calzoncillos rusos? Escuchame una cosa Seguímelo de cerca, el negro En serio Vigilálo, controlálo Pero vos sabés cómo se hace Olvidate, olvidate Lo que te pido Que te tranquilicés, puede ser ¿Esto es todo? Eso a todo lo que hay Tranquilizate y cuídate mucho ¿Eh? Nos vemos a la noche Qué calor, qué va a ser Sí, es verano ¿Roxana? Roxana no está Porque la neces... ¿Vos necesitas algo? ¿Qué? No, yo no sé por dónde Empezar a buscar a mi hija No sé qué hacer Y pero en eso Roxana que te puede ayudar Felicidad Vos sabés perfectamente Que yo no puedo dar un paso Sin la opinión de Roxana Algo habremos hecho La madre de Valeria y yo Para que la nena Haga una cosa así Bueno, me parece que vos Mucho no hiciste ¿Cuántos años hace Que no te ocupás de ella Que no la visitás? Escúcheme, felicidad Que usted Nos tutee a Roxana Y a mí No le da derecho A tomarse atribuciones Que no le corresponden Su rol en esta casa Es empleada doméstica Nada más Señor Usted me preguntó Y yo le contesto Señor Disculpe Perdón, perdón Felicidad, perdón Estoy muy nervioso Sabés Y No me harías un cafecito Después me voy a hacer La denuncia a la comisaría Sí, amo Cómo no Seguida Le cuesta ser tranquilo La esclava Trae la pantufla Seguida, seguida Qué castigo Qué castigo Sí, qué tránsito Sí Si no te gusta el recorrido Nos vamos para el Tigre Buscamos unos sándwiches Agarramos un lanchón Qué tul No, no me lo digas dos veces ¿A dónde te espera tu compañera? En la casa de una de ellas ¿Sí? Sí A ver, acá me bajo ¿Eh? Sí, no, no, no Vos no te bajás Si dale un beso a tu tío postizo Chau, tú chau Chau, reina Sácame de acá, Cachirulo Yo insisto Hay que ensayar dos veces más Por lo menos Hay que convencer a Lalo Para que nosotros quedemos fijos Pará, pará Darío Este, Felipe y yo te queríamos decir Que el sábado no vamos a poder estar ¿Cómo que no? No, nos ofrecieron tocar Con los del pelado Fernández Y hay una guita Y es bastante buena Así que Bueno, yo les hago una pregunta ¿Somos una banda o no somos una banda? ¿Qué les pasa a ustedes? Sí, Darío, somos una banda ¿Y vos, Camillo? Mirá, Darío, hace una vez Yo no tengo un mango Además, ¿quién va a dar la plata Que me pierdo, vos? Bueno, está bien, loco Andá, andá sin fortuna con los pelados Andá, ¿qué me importa? Ya son bastante grandes Ustedes deben saber lo que hacen, ¿no? Yo voy a aceptarme con ustedes Yo también Pero es por esta vez, loco ¿Entienden? Vamos, a ver ¿Estás loco estos pibes? Son nenas, son nenas ¿Qué hacemos? ¿Supendemos? No, no, no vamos a suspender nada No vamos a suspender nada ¿Qué vamos a suspender? Un dúo así Roxel Pero no, no, no No, dejáme pensar Que algo se me va a ocurrir Gasolero